¿Cada cuánto? Es difícil responder esta pregunta porque va a depender mucho qué tan sensible tenga la piel la mascotita. O sea, a veces es necesario bañarla cada 10 días, cada 7 días. Inclusive tenemos champú terapias que son baños de cada 4 días o cada 3 días dependiendo del champú y la proliferación bacteriana o micótica que pueda tener el paciente. Claro, eso son, digamos, cosas distintas a saber si mi perrito no tiene problemas de piel, todo está perfecto, no se rascan, no le salen heriditas. Bueno, esto podría ser, si desean, dos veces por mes o cada 20 días y con eso sería suficiente. Nuestras mascotas son nuestra familia. Patitas felices. Nuestro bloque favorito y le damos la bienvenida al doctor Arjuna y casa médico veterinario y además dermatólogos. Es un experto en la piel de nuestros animalitos. Bienvenido, doctor. Hola, Catiusca. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí contigo. Gracias, doctor. Voy a pedirle que se ponga inmediatamente, por favor, los audífonos porque ya vamos a comenzar respondiendo las preguntas de los seguidores de este bloque. 2-501-9422 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cada cuánto y cómo tengo que bañar a mi mascota, doctor? Una pregunta de cajón. Es una pregunta que realmente cada vez que digo que soy médico veterinario me la hacen. En unas reuniones. Ahí está Ares paseando también. Ahí está Ares Capuñay paseando. A ver, ¿cada cuánto? Es difícil responder esta pregunta porque va a depender mucho qué tan sensible tenga la piel la mascotita. O sea, a veces es necesario bañarla cada 10 días, cada 7 días. Inclusive tenemos champú terapias que son baños de cada 4 días o cada 3 días dependiendo del champú y la proliferación bacteriana o micótica que pueda tener el paciente. Claro, eso son, digamos, cosas distintas a saber si mi perrito no tiene problemas de piel, todo está perfecto, no se rascan, no le salen heriditas. Bueno, esto podría ser, si desean, dos veces por mes o cada 20 días y con eso sería suficiente. ¿Y hay razas que están más propensas a tener alergias o problemas de piel? Por supuesto. Sobre todo los perritos de pelaje blanco. Justo estábamos hablando hace un ratito de los bichones. Blanque, es un bichón frisé. Sí. La raza de Ares que es un French Bulldog, un Bulldog francés. Los bulldog ingleses, los Sharpeis, los Schnauzer. Y los perros peruanos. Sufren mucho de una enfermedad que la conocemos mucho los humanos, que se llama acné. Sí. Y ellos se tienen que bañar con un champú que es muy especial porque tiene que ser cada 5 días. Fíjate, la frecuencia de ellos es cada 5 días, cada vez que tienen estos granitos o estos comedones, que son tipo las espinillas negritas que tienen los amigos que nos escuchan, que tienen perritos peruanos, van a ver que tienen comedones en ciertas partes del cuerpo, que son espinillas, que a veces inclusive se las andan sacando. Bueno, hay un champú que es a base de peróxido de benzoilo, que con eso podrían estar bañándolos cada 5 días, pero no abusen de este champú tampoco, máximo un mes, no más. Hay que repetir los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Mucha gente nos pregunta, ¿puedo bañarlo yo en casa o debería llevarlo a un lugar especializado? No, podrías bañarlo tú en casa teniendo los cuidados necesarios. Por ejemplo, hay algo que es importantísimo y que muy pocos en casa lo saben. Cuando el perrito tiene piel sensible, cuando sufre mucho de alergias o problemas de piel, lo que tenemos que hacer es bañarlo con agua salida del caño, no entibiarla ni mucho menos calentarla. Y ese es un error que a veces cometemos a cada rato. Yo entibie el agua. Fíjate, ya ves. Alada. Alada. Pero ellos no tienen frío con el agua que está así fría del caño. O sea, si sale muy fría en épocas de invierno, por ejemplo, sí podríamos ponerla, atemplarla un poquito, pero no esperar, digamos, que se entibie. Muy bien, doctora, vamos con la primera comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Sí, la escuchamos. Bienvenida. Sí. Y miren, una pregunta, ¿por qué mi gatito le gusta subirse a mi cama? A pesar que tiene su cama. Es una muy buena y linda pregunta. Tiene mucha dependencia hacia usted y le gusta el calor humano. Es muy simple eso. No solo en gatitos, sino también en perritos. Y eso es muy bueno porque quiere decir que es una muy buena mamá gatuna. Muchas gracias. Sí, la siguiente comunicación, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. A ver, doctor, ¿cuál es el cuidado con los ojos y los oídos cuando nosotros los bañamos? Sí, estábamos justo hablando de los cuidados. Sí, por supuesto. Primero, los oídos. Es importantísimo. Y algo que también suelen hacer en casa es ponerle algodones en los oídos cada vez que los bañan. Y esto es pésimo porque es como un filtro. Capta agua por arriba, pero a la par va soltando por abajo y se forma un pozo en el oído. Y eso obviamente es dañino. Así que, cero algodón. Muy bien, doctor. Doctor, siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo un American Bulli y es alérgica, ¿ya? Pero me he dado cuenta de que cada vez que sale, como yo vivo cerca al campo, cada vez que sale a la calle, a la tierra, el pasto, se exacerba la alergia. Y ahora que está en celo, la tengo en casa y he podido ver que está tranquila, ya no se le pone roja la piel, nada. Entonces, quisiera saber en esos casos, para cuando ella sale a pasear, ¿cómo la puedo tratar? Sí, a ver. Lo primero que tiene tu perrita o perrito es una dermatitis atópica. Esto es una alergia ambiental. Va a depender mucho de qué cantidad o qué carga alergena puede haber en el ambiente. Y en los parques o jardines hay un alergeno que es muy potente para los perritos que se llama polen. El polen le va a generar más alergia, le va a exacerbar la alergia que por sí ya tiene y eso le va a generar que brote un poquito las heridas. ¿Qué cosa hay que hacer? Pues tratar de primero que no vaya mucho a la grama. Y si lo va a hacer, es necesario. Hay sprites que tienen un componente que se llama aceponato de hidrocortisona. Y esto le podrías echar en los lugares que le va a exacerbar más cada vez que salga. Ahora, si esto no te funciona, sí ya tendrías que poder quizás ir con un médico veterinario, mejor aún si es dermatólogo, porque obviamente tiene que ya recetarte ciertas pastillitas que no le puedo decir por la radio. Gracias, doctor. Por favor, ¿dónde podemos ubicarlo? Claro, estoy en Clínica Veterinaria y Casa en Pueblo Libre y también en mis redes en Instagram como ArjunaYCasa.derma. Siempre subo consejitos y en TikTok como ArjunaYCasa. Gracias, esto fue nuestro bloque Patitas Felices aquí en Radio Exitosa 95.5 de la FM.